¿Cómo se puede aislar la fachada? ¿Cómo se puede aislar la fachada con materiales de origen natural o no? Pero, bueno, pues que se pueden hacer fachadas también. Es muy importante tener en cuenta las ventanas. Si la ventana es de una sola capa, de un solo cristal, aísla mucho menos que si es de doble capa o si es de triple capa. Entonces, las ventanas son una fuente de escape de energía, de pérdida de energía muy importante. Una de las primeras inversiones que habría que acometer en una casa que no tiene ventanas de doble o de triple es cambiar la ventana. Luego, los sistemas de calefacción, bueno, pues pueden ser de diferente tipo. Las calderas de gas, pues cada vez va a haber menos porque el gas se supone que está de salida. Pero aquel que tenga que decidir ahora poner una nueva caldera, pues desde luego si tiene que poner una nueva caldera y es de gas, tendrá que ser de condensación. Sí o sí, porque las de condensación aprovechan parte del calor que está saliendo por la salida de humos y son de mucho mejor rendimiento. Los radiadores. Yo creo que este es un tema que los radiadores están funcionando si no le ponemos una válvula, si no le ponemos un regulador continuamente. Y creo que existen, bueno, creo no, existen reguladores, válvulas termostáticas que pueden hacer que un radiador funcione dependiendo de la temperatura que deseemos. Si es una habitación que solo vamos a dormir en ella, pues podemos poner un termostato y cerrar la puerta y un termostato en ese radiador diciendo, mira, pues con 16 me vale. Entonces, solo se va a moverle agua caliente en ese radiador cuando haya una temperatura inferior a 16 grados. Entonces, eso nos va a hacer que gaste muy poca energía calentando esa habitación. Si necesitamos que una habitación, porque vamos a estar allí quietos viendo la tele o trabajando o lo que sea, esté a 19 o 20 grados, pues le ponemos un termostato a esa habitación, cerrando las puertas bien para que la energía que gastemos en la casa sea la que necesitamos usar. Las bombillas LED y los standbys y las regletas, pues también ayudan, pero es a nivel eléctrico y ya a nivel de ya, vamos a decir, para llegar al sobresaliente. Pero antes de eso se pueden hacer bastantes más cosas. Hoy en día también hay sistemas bastante baratos, económicos, para poner los enchufes que se comunican con aplicaciones, de forma que todo lo que enchufes, todo lo que pongas en ese enchufe, puedas ver lo que estás consumiendo y ser más consciente de tus consumos donde están. Está el tema de las etiquetas de los electrodomésticos. Durante años hemos tenido el A+++, A+++, A+, A, B, C. Bueno, eso ya, si no ha desaparecido, en teoría debería de haber desaparecido. Y ahora es A, B, C, D, C, G. Tanto para las casas, para los edificios, como para los electrodomésticos. Entonces, cuanto más se acerque la A, a la A mejor. Que yo sepa todavía no haya a la venta en el mercado ningún electrodoméstico de característica A, porque lo han dejado para lo que se consiga en el futuro. Entonces, B, C, D, el D, si no estoy equivocado, el D equivale al A+, de hace dos años. Entonces, bueno, el D no es un electrodoméstico relativamente bueno. Y tampoco es lo mismo, por ejemplo, un electrodoméstico con A+++, pero un frigorífico de dos por dos o un frigorífico A+, pequeñito compacto. El A+, pequeñito compacto va a consumir menos que el A+++, o el B de uno enorme. ¿Por qué? Porque uno enorme le van a dar una buena etiqueta, pero por ser grande ya va a estar consumiendo más. Entonces, hay que tener en cuenta no solo la etiqueta, sino el tipo de electrodoméstico. Para gastar menos agua existen un tipo de alcachofas, un tipo de dispositivos que hacen que aparenta que estás usando la misma cantidad de agua, pero realmente estás utilizando mucha menos agua, mucho más eficientemente y ahorras agua. Y son dispositivos relativamente baratos que nos ayudan a gastar menos agua.